Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por estar aquí y acompañarnos. En este momento quiero mostrarles a ustedes el proyecto que estamos trabajando junto con la doctora Naomi, la doctora Enid y su servidora, es el proyecto de prevalencia de caries dental asociada a los hábitos alimenticios en niños de edad escolar entre 6 y 12 años en escuelas rurales de Allende, Nuevo León. Este proyecto tiene el objetivo principal de ver cuál es la prevalencia de caries que existe en estos niños. Estamos preocupados realmente como odontólogos, qué es lo que está pasando con nuestros pequeños y por eso queremos saber qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y escogimos el municipio de Allende porque es un municipio vecino y el cual tenemos mucho interés en edad preescolar porque es importante siempre enseñarles a los pequeños lo que es un hábito de tener una buena higiene. Y si nosotros logramos tener ese hábito de buena higiene, vamos a poder lograr que el niño esté sano cuando vaya creciendo y al periodo que él sea un adulto, sus dientes estén en completo estado, en buen estado, sin ninguna enfermedad. Por esa razón, para nosotros es importante saber en qué consiste, cuál es la calidad de vida que están teniendo esos niños en cuanto al valor nutricional también. Queremos saber cuál es su hábito alimenticio, qué es lo que están consumiendo, qué es lo que le está provocando la caries dental. Y de esa manera nosotros poder llegar a restablecer su boca. Por esa razón, queremos invitarte a ti, si estás interesado a unirte a este proyecto, eres bienvenido.